Salimos todos muy contentos, muy entusiasmados, contagiados por este discurso tan seguro, un buen discurso de nuestro presidente, que comenzó con la humildad que lo caracteriza, dando las gracias a todos los argentinos. Así que sí, la verdad que salimos todos muy contentos y más comprometidos que nunca con este inicio de un año legislativo que va a ser bastante movidito, de mucho trabajo. Es su tercer discurso, y bueno, cumpliendo, si ustedes analizan cada discurso desde el primero a este último, fue cumpliendo con todo lo que él, digamos, se comprometió con el país, eso de formar las bases, esas bases invisibles que no se ven para que este país salga adelante, vamos por el buen camino, se está concretando, ¿no? Entonces, para nosotros también nos deja más tranquilos nuestra función, que nuestra función como legisladores es eso, ¿no? Garantizarle las leyes a este gobierno para que se pueda cumplir con todos los objetivos, sobre todo el tema de luchar para terminar con la pobreza en nuestro país, que es lo más importante, y remarcar también a una oposición respetuosa que estuvo hoy en la Asamblea. Tengamos en cuenta que el año pasado se había convertido como en una cancha de fútbol donde los legisladores opositores gritaban, no dejaban hablar al presidente, y este año, viste, lo notamos muy respetuoso y eso lo quiero remarcar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.